Ex-habitantes de la Casa de los Famosos reaccionan a la eliminación de Dania Méndez. Luego de la eliminación de Dania de la Casa de los Famosos, como era de esperarse, se desataron un sinfín de comentarios, unos a favor y otros en contra. Esto luego de darse a conocer la eliminación de Dania Méndez, pues para muchos fue una sorpresa, porque veían a la ex-integrante de Acapulco Shore entre los finalistas. Sin embargo, esto no fue así, pues el público decidió que era momento de que abandonara el reality. Algunos mensajes, como el de Manelic y el de Luis Potro Caballero, fueron a favor de la influencer. Hmm, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores y señores. Quería hacer esta historia porque me han preguntado mucho en mensajes qué opinó acerca de la eliminación de Dania. Y les voy a decir lo mismo que he platicado como en un círculo y es que el cuento chino, ¿quién se lo va a creer? Por favor, en todas las plataformas, en todas las estadísticas, Dania arrasaba a todos en votaciones. ¿En qué momento este muchachillo y esta Madison le van a ganar a Dania? Por favor, es ridículo. O sea, en ningún momento van a superar a Dania. De hecho, esta temporada se debería de llamar la casa de Dania en lugar de la casa de los famosos. ¿Verdad, mi amor? Güey, una jalada. Váyanse con sus trucos y con esas pinches mafias a otro lado. Eso no se lo cree nadie. Arriba a Dania, papi. Arriba a Dania. Sin embargo, Nicole Chávez y Rey Grupero, fieles a su estilo, se burlaron de la eliminación de Dania Méndez. Y aunque me quieran opacar mi momento aquí en Miami, comentando 10 mil cosas, el cuñado subiéndome a sus historias y todo, no lo van a lograr. ¿Saben por qué? Porque yo nunca he actuado de mala fe. En cambio, se les pudrió el tamal a todos esos que han sido malas personas, ofensivos con nosotros, con los demás teams. Y el karma y Diosito decidieron hoy. Entonces, sigan, sigan comentando. Yo estoy feliz porque la gente ya no compra esa victimización. Entonces, no van a poder opacar mi momento. Porque recuerden, los que me contratan no se fijan en los comentarios, se fijan en mi hermoso desempeño, chicos. ¿Qué onda, mis niños? ¿Cómo ven que ya salió mi Dania? No es burla, güey. Se siente bien que ha hecho salir, pero bueno, ya le tocaba, ¿no? Como dicen. Y se marchó. En su cuerpo le llamó libertad. Incluso una reacción que llamó mucho la atención fue la de Yvonne Montero, ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, quien, en contadas ocasiones, ha demostrado que su apoyo total es para Pepe Gámez y para Madison Anderson. Y sí, familia. Sí, me da mucho gusto que Madison y Pepe se mantengan en la contienda. Muchas felicidades a ellos y muchas felicidades a los que siguen dentro de La Casa de los Famosos. Un beso grande a todos los participantes. Un beso grande a todos los participantes.